¡Suscríbete al canal! Ya estamos ahí con el solito, ya se están dañando la lluvia y aguita niño, la falta de mantenimiento que le hace falta esto, y eso que llevamos un poco sin venir, mira para ahí, eso ahí, la falta de tierra que le falta, allí salieron las hierbitas y todo, hay hierbitas ahí ya creciendo, mira ahí en el medio del camino allá, tenemos hierbitas ahí y todo, una asada, una asada, un rastrillo y se quita, no cuesta nada, mira todo lleno de piedritas, todo lleno de piedras, con lo planchado que estaba esto, mira esas plantas ahí, Dios mío, qué pocas ganas de trabajar tiene la gente aquí, me clamo, Dios mío, ay, vamos a ver, quería venir a mirar la tajea hoy, pero no sé si el colega va a venir al final, vamos a ver si viene, si viene vamos a mirar la tajea en un momento, si no viene pues me hago un par de bajaditas, les enseño lo de la tajea, lo que queremos hacer, que hay que arreglarlo, hay que arreglarlo o vamos a desviar, yo no sé, déjalo en los comentarios abajo, que qué harías con la tajea, si desviarías el agua hacia un agujero de estos, podemos poner un plastiquito, un agujero de estos que esté más profundo, o tapamos la tajea, una de dos, nosotros no la rompimos, los ciclistas no la rompimos, eso que, claro, la tajea la rompió alguien porque tiró escombros ahí o algo de eso, no tengo ni idea cómo se rompió, o del tiempo, o sea, lo que te digo, una tajea, me imagino que también necesitará ese mantenimiento, así que nosotros nos estamos planteando en desviar el agua, porque se nos está metiendo dentro del campito, eso ya lo han visto en otros vídeos, y si no, ahora se los enseño, pero desviarlo tampoco es mala idea, desviamos el agua en un huequito de estos, y ya tenemos el agua para el mantenimiento del campito, ¿no? buena idea, nada, voy a enseñarles un poco aquello para arriba, lo de la tajea, vamos a hacer un par de bajaditas, y vamos a hacer un día aquí tranquilito, a ver si viene alguien, si viene alguien bien, y si no viene nadie, pues nada, aquí estamos un ratito, mira para ahí todas las hierbas ahí de, nada, ¿no? si eso con una simplezada se quita todo, para el carajo, aquí hace falta un poquito de tierra, nada, después de que venía conmigo, le dieron un super positivo, en el coronavirus, de los cojones, agüita peña, mira, aquí está la tajea esa, nos encontramos con el amigo, ¿cómo te llamas? con Eric, así que nos vamos a pasar la tarde aquí un ratito con él, vamos a ver la tajea, mira, está para acá lo que está roto, el agua sale de ahí, que ya lo miramos nosotros, aquí debajo está metido ahí, lo único que están las hierbas estas ahora, la gente ahí está la rotura, así que no sabemos qué vamos a hacer, si quitar todo esto, es un buen monturio de mierda, lo quitamos todo, y lo arreglamos, o desviamos todo el agua, para los huecos que tenemos hecho en el campito, una de dos, y el agua después lo podemos aprovechar, si, si, yo acabo de, estoy pisando el charco, todo esto está negado de agua, porque me acabo de mojar los tenis yo, ¿sabes ahí? con los tenis mojados ya, y el pestazo que expuelta el agua, está ahí loco, pero nada, yo creo que vamos a acabar desviando el agua, y llenando los pocillos allá abajo, y así aprovechamos el agua, nada, vamos para arriba, ¿ves ese ahí? sí, ahí sí, ponemos plástico, y lo hacemos más hondo, plástico, y lo llenamos de agua, que tenemos agua para lo que quieras, vamos a hacer una toma aquí al colega hoy, y después ya hacemos otra nosotros un poquito más ligerito, pero vamos a hacer una toma al colega hoy, ahí por ahí para abajo, venga, por ahí para abajo, tranquilito y con cuidado, vale, con cabeza, venga, vamos, bien, aguántala bien ahí, intenta utilizar todo el recorrido, las curvas, ¿sabes? súbete desde el principio, ahí, bueno, aquí, saltito si puedes, y te subas ahí arriba, aquí con el agua, con cuidado, aguita gente, mira, esto es el agua de la tajera, yo me voy por la bici sucia, por culpa de esto solo, venga, ahí suelta el freno, en esa trialera, está llena, ahí aprovecha todo el recorrido, las curvas, buenas, buenas, chocala ahí, miren pene, en el charquerío, está moviéndose, está el agua, y ahí donde está el pibe, vamos a hacer el cortado, cortado que salga de ahí, grandito, y caigas aquí, una buena voladita, caes y de hecho, con el salto de ese niño, el padre del colega, vamos para arriba, no sé si la encendí, o la apague, ahí, yo voy más o menos, para que intente seguirme un poco, listo, 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 todo, listo, 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 muy bien, listo, listo, aquí intenta meterte aquí abajo, aprovecha el lado este aquí, y subete aquí directo suelta el freno aquí sin nada suelta el freno ahí, suéltalo y apoya en la curva vamos ahí, bueno voy al inicio siempre vas a pillar grande, sí, yo creo que sí aquí está sí 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 No, 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 no. Dale pedal, no te cortes. Si te ves sin velocidad dale pedales. Aunque tú creas que me puedes dar pedales, si puedes. Dale. 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 ¡Papita Peña! ¡Papita Peña! ¡Ya nos vamos! Nos pegamos aquí un día tranquilo con el colega. Al final no vino nadie. A los Jose le dieron positivo en el coronavirus. Ahora les dejo la muestra por el video para que vean. Así que nada. Jose recuperate pronto cabrón. Y nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego Peña! ¡Bueno! ¡Venga gente!